... Yo no necesito la compañía de que me habitara Un millón de flores ven, tengo a mamita y a la coquera Que me acompañan a buscarte, van a cantarte en mi estrella Dame tus besos Quiero sentirme por primera vez conmigo Dame tu amor y quiero tu amor, quiero tocar tu cuerpo de ella No tienes en mis brazos y en mi aleja Dame tu amor y quiero tu amor, invito a tu alma en mi cara Dame tus besos Dame tu amor, quiero tu amor, quiero tocar tu cuerpo de ella Quiero tener de feliz brazos y en mi aleja Dame tu amor y quiero tu amor, invito a tu alma en mi cara Dame tu amor, invito a tu alma, invito a tu alma Dame tu besos Dame tu amor, invito a tu alma, 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 invito a